La sociedad va cambiando conforme pasa el tiempo, con ello van cambiando ciertas reglas sociales, modas y hasta ciertas costumbres. Según un estudio por Philips, el 78% de los hombres entre 18 a 35 años de edad llevan vello facial, siendo el 43% quienes prefieren una barba como de 3 días y el otro 25% prefieren una barba un poco más abundante. Pero aquí la pregunta es, ¿qué barba te gusta más a ti y qué barba les gusta más a ellas? Por eso hoy te traigo los 5 mejores estilos de barba. Antes de empezar, aclaro que el orden no tiene ningún tipo de importancia y que al final te voy a decir qué estilo de barba es el que prefieren las mujeres. En el puesto número 1 está el estilo de barba Bandai. Este es uno de mis estilos de barba favoritos, porque así empecé. Bueno, me salía menos. Y justo por eso es uno de los estilos más versátiles de todos, ya que no necesitas tener una barba completa para eso. Este estilo consiste en dejar el bigote ligeramente largo, al igual que la barbilla, y rasurando lo demás para así evitar que se conecte el candado. A diferencia de otros estilos de barba, el estilo Bandai va con distintas formas de cara. Sin embargo, el estilo ideal es para las personas que tienen la cara así como redonda, ya que eso disimula un poco la forma de tu cara, pero eso solamente si dejas la barbilla un poco estrecha y un poco larga. Y para este estilo de barba no es tan complicado mantenerla, simplemente necesitas una navaja y unas tijeras. Porque lo único que tienes que hacer es asegurarte que los bordes estén totalmente definidos, y también con una navaja quitarte el resto del vello de tu cara, aproximadamente una vez a la semana. En el puesto número 2 es la famosa barba de 3 días, que su nombre real es Stubble y tampoco es una barba de 3 días. De todos los estilos que existe, este es el estilo menos complicado, pero también tiene su chiste. Ya que este estilo depende mucho de lo poblado que tengas tu barba, ya que si no la tienes muy poblada, esta barba realza más las imperfecciones que hay en ella. Así que si tienes una barba muy poblada, puedes partir desde los 2 milímetros de largo, o si la tienes menos poblada, puedes partir desde los 4 milímetros de largo. Pero en esta barba hay cosas buenas y hay cosas malas. Entre las cosas buenas es que este estilo de barba te hace ver muchísimo más joven que los demás estilos. Además, también realza tu sonrisa y también hace que tu mandíbula se vea muchísimo más definida. Y entre las cosas malas, como digo, solamente le veo un inconveniente. Si no tienes la barba muy poblada, esto te va a jugar en contra, ya que se van a ver más tus imperfecciones. Bueno, no sea de la barba. Además, si tienes canas, es muy importante no pintarla, porque se va a ver demasiado falsa. Algo así como la barba de Nicky Jam. En cuanto al mantenimiento, es súper sencillo. Simplemente necesitará un rastrillo y una máquina para rebajar. Y también es muy importante que quites el exceso de vello que tienes en los pómulos y también en la parte del cuello, porque si no lo quitas, eso te va a hacer ver muy desarreglado. Y para finalizar, el rostro ideal para este estilo de barba es el ovalado o el tipo diamante. Y en el puesto número 3 está el estilo Birch Stage, o bueno, del bigote. Este estilo es de mucho cuidado y con esto no me refiero a que necesite mucho mantenimiento, sino que me refiero a que este estilo no les luce a todas las personas. Normalmente este estilo deriva de la barba completa y larga. De esas veces que ya te quieres rasurar, pero le das una última parada a la barba y te haces otro estilo. Y lo bueno de esto es que queda casi con cualquier tipo de rostro, pero el ideal es el rostro ovalado. Sinceramente, los que deberán utilizar este estilo de barba son las personas que son tragaños, los que se ven como niños. Obviamente lo ideal es tener el bigote grueso y poblado, ya que si lo tienes poco poblado o divorciado, o sea separado, este estilo definitivamente no es para ti. En cuanto al mantenimiento, es muy sencillo. Simplemente ocupas unas tijeras y una máquina para rebajarlo como al estilo de 3 días, que no es de 3 días. Para el puesto número 4 está el estilo de Chivo. Esta barba es muy buena porque hay muchas variantes de ella, o sea como un multiverso de barbas. Y se puede usar como para aquellas personas que no tienen mucho vello facial, como para aquellas personas que sí tienen mucho vello facial. Normalmente este estilo de barba refleja autoridad, seriedad y hasta malicia. Como unos ejemplos de esto tenemos al Rey Vegeta, Heisenberg y al Hombre Pollo que se robó a Woody. Y ese estilo de barba se complementa muy bien si tu rostro es tipo diamante o de corazón. Aunque también se puede utilizar como preparación para una barba abundante y larga, así como le he hecho yo. Para el mantenimiento es bastante sencillo, simplemente ocupas tijeras, rastrillo y una máquina para rebajar el resto de la barba. Y lo largo de la barbilla ya dependerá del estilo que estés buscando. El último estilo es la barba Garibaldi, o como normalmente se le llama, de leñador, de vikingo o espartano. Este estilo es el estilo de ensueño de todos aquellos quienes no teníamos barba. Pero sinceramente este estilo luce mejor en una cara ovalada o rectangular. Y aunque parece que no, el tiempo de crecimiento es relativo. Normalmente es de 4 o 5 meses. Y ese es un estilo de mucho contraste, porque es admirada por hombres, pero odiada por mujeres. Y sinceramente es el estilo más adecuado para aquellas personas que se están quedando calvos. Pero te diré algo, lo único bueno de esta barba es la apariencia, porque la verdad es más incómoda de lo que parece. Ya que te hará gastar más dinero y tiempo. El mantenimiento es de mucho cuidado, ya que tienes que complementarla con bálsamos y cepillos. Además de eso es indispensable ir con el barbero al menos una vez cada dos semanas. Sinceramente es muy probable que te la ensucies cuando estés comiendo. Incluso si sales de bañarte y no te secas bien la barba, te va a causar mucha picazón. Y sinceramente con el cubrebocas es casi imposible mantenerla en su lugar y bien peinada. Y déjame decirte que de todos los estilos que te mencioné, el 71% de las mujeres prefieren el estilo de barba de 3 días. Que no es de 3 días. En sí una barba es muy importante. Adiós. Adiós.